Primero que todo, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Para mí es un verdadero honor estar de mediadora en esta etapa del seminario en un tema tan importante como es la transparencia y acceso a la información en los congresos, sobre todo en lo que nos toca vivir a cada una de nosotras, y nosotros, por cierto, diputadas y diputados. Vamos a esperar unos segunditos más, nos falta una expositora dentro de este panel para no interrumpir posteriormente la presentación de cada uno de quienes nos acompañan en el día de hoy. Está don Alejandro Ferreiro, está Álvaro Caviez, también Carlos Ayala, Manuel Aris, y falta la señora Heather Brog, que está a pocos minutos de poder acompañarnos, así que les pido unos segunditos más de paciencia, no queremos que esto se vaya atrasando, pero en pro del respeto hacia nuestros invitados, les pido por favor unos segunditos más para poder iniciar. Bueno, agradecemos por su tiempo, vuelvo a reiterar el agradecimiento también y la confianza que me han permitido diputados y senadores para estar en este horario, en este tema tan importante, ¿no es cierto?, como es la transparencia en los congresos, cómo podemos ir cambiando, mejorando la información, tanto activa como pasiva. Nosotros hemos estado muy activos, valga la redundancia, trabajando en una moción que hemos presentado también en el Congreso y que posteriormente a las presentaciones me gustaría poder contarles de qué se trata, para que ustedes estén interiorizados de lo que algunos diputados hemos estado haciendo. Vamos inmediatamente a iniciar las presentaciones de quienes nos acompañan hoy día y también a quienes no he podido saludar, que es Heather Brog. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Heather, muy amable, para nosotros es un placer que estés en Chile, que nos estés acompañando en este seminario y que nos puedas entregar tu experiencia, ¿no es cierto?, en Inglaterra y poder aprender de ella. Ella es del Reino Unido, periodista independiente norteamericana, radicada en el Reino Unido, como les decía, también le damos la bienvenida y que habíamos saludado anteriormente al resto de nuestros panelistas. Vamos a iniciar la presentación con Alejandro Ferreiro, el expresidente del Consejo para la Transparencia en Chile, así que lo recibimos con un aplauso, ¿les parece?, para que nos motivemos un poquito. Alejandro, el micrófono es todo suyo. Gracias. Gracias. Gracias.